Música Sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, Anadis, su amiga de siempre Con el presente podcast se dará continuación al audiolibro titulado El Fin de los Días Esta es la serie número 9 Capítulo 11 El Día del Señor Mientras comenzaba el último milenio AC La aparición del signo de la cruz fue un heraldo del retorno Fue también entonces cuando un templo a Yahvé en Jerusalén Enlazó para siempre su sitio sagrado con el curso de eventos históricos Y las expectativas mesiánicas de la humanidad El tiempo y el lugar no eran coincidencia El inminente retorno llamaba a la consagración del antiguo centro de control de misión Comparado con los fuertes y poderosos imperios de conquista de esos días Babilonia, Asiria y Egipto El reino hebreo era un enano Comparado con la grandeza de sus capitales Babilonia, Nínive, Tebas Con sus precintos sagrados Sigurats, templos Caminos procesionales Puerta de ornato Palacios majestuosos Jardines colgantes Piscinas sagradas Y puertos fluviales Jerusalén era una pequeña ciudad amurallada Precipitadamente Con una dudosa fuente de agua Y sin embargo Un milenio más tarde es Jerusalén Una ciudad viviente Que está en nuestros corazones Y en los encabezados diarios Mientras la grandeza y las otras capitales de nación Se han convertido en polvo Y montón de ruinas ¿Qué hace la diferencia? El templo de Yahvé que fue construido en Jerusalén Y sus profetas Cuyos oráculos resultaron ciertos Sus profecías Cree uno por consiguiente Que aún guardan la clave del futuro La asociación hebrea con Jerusalén Y en particular con el monte Moria Nos llevan de vuelta a la época de Abraham Fue cuando él Fue cuando él hubo completado su asignación De proteger el puerto espacial Durante la guerra de los reyes Que fue saludado por Melquiseded El rey de Irishalén Jerusalén Que era un sacerdote del dios más elevado Ahí Abraham fue bendecido Y a su turno tomó un juramento Por el dios más elevado Poseedor del cielo y la tierra Estuvo ahí de nuevo Cuando la devoción de Abraham Fue puesta a prueba Que Dios le otorgó un pacto Aún demoró un milenio Hasta el tiempo Y las circunstancias adecuadas Para que fuera construido el templo La Biblia se verá Que el templo de Jerusalén Fue único Y sin duda que lo fue Fue concebido para preservar El puente cielo-tierra Que había sido alguna vez El Duranki En Nipur de Sumer Ocurrió en el año 480 De la salida de los hijos de Israel De Egipto En el cuarto año Del reinado del rey Salomón En el segundo mes Que comenzó a construir La casa del Señor Esto es lo que la Biblia señala En el primer libro de Reyes 6.1 El memorable inicio De la construcción Del templo de Yahvé En Jerusalén Por el rey Salomón Dándonos la fecha exacta Del evento Fue un paso decisivo Crucial Cuyas consecuencias Aún están con nosotros Y el tiempo Debe ser notado Fue cuando Babilonia Y Asiria Adoptaron el signo De la cruz Como heraldo Del retorno La dramática historia Del templo de Jerusalén Comienza no solo con Salomón Sino con el rey David Padre de Salomón Y como se dieron las cosas Para que llegara a ser rey de Israel Es una historia que revela Un plan divino Preparar para el futuro Resucitando el pasado El legado de David Después de reinar 40 años Incluyó un reino Gratamente expandido Alcanzando por el norte Tan lejos como Damasco E incluyendo el sitio De aterrizaje Muchos salmos magníficos Y el trabajo de base Para el templo De Yahvé Tres emisarios divinos Jugaron roles claves En la factura de este rey Y su lugar en la historia La Biblia Los lista como Samuel el vidente Natán el profeta Y Gad el visionario Fue Samuel El sacerdote custodio Del arca de la alianza Quien fue instruido por Dios Para sacar al joven David Hijo de Gesé Del pastoreo de ovejas Para ser pastor de Israel Y Samuel Tomó el cuerno Lleno de aceite Y lo ungió Para reinar Sobre Israel Y la elección Del joven David Quien estaba pastoreando El robaño de su padre De pastorear Sobre Israel Fue sin duda simbólica Porque se devuelve A la época dorada De Sumer Su rey Era llamado Lugal Gran hombre Pero se esforzaban Por ganar El ansiado En sí Pastor juicioso Eso Como veremos Fue solo el comienzo De los enlaces De David Y el templo Al pasado sumerio David David Inició su reinado En Hebrón Al sur de Jerusalén Y eso también Fue una opción Escogida Llena de simbolismo Histórico El nombre previo De Hebrón Señala repetidamente La Biblia Era Kiriat Arba La fortificada Ciudad de Arba Y quien era Arba Fue un gran hombre De los Anaquín Dos términos bíblicos Que traducen Hebreo Los sumerios Lugal Y Anunnaki Comenzando Por pasajes En el libro De números Y luego En Joshua Jueces Y crónicas La Biblia Señala Que Hebrón Era un centro De los descendientes De los Anaquín Quienes como los Nefilín Son contados De ese modo Conectándolos Con los Nefilín De Génesis 6 Que se casaron Con las hijas Del Adán Hebrón Estaba Aún Habitada Al tiempo Del Éxodo Por tres hijos De Arba Y fue Caleb El hijo De Jefonet Quien capturó La ciudad Y le dio muerte En nombre De Joshua Al escogerse Rey de Hebrón David Estableció Su reino Como una Directa Continuación De reyes Enlazados A los Anunnaki De la popular Sumer Reinó En Hebrón Por siete años Y entonces Mudó su capital A Jerusalén Este asiento Del reino La ciudad De David Fue construida Sobre el monte Sion Justo al sur Y separada Por un pequeño valle Del monte Moria Donde estaba La plataforma Construida Por los Anunnaki Él construyó El Milog El cierre Para cerrar La brecha Entre ambos Montes Como un primer Paso Para erigir En la plataforma El templo De Yahvé Pero todo Lo que le fue Permitido Construir En el monte Moria Fue Un altar Y la palabra De Dios A través Del profeta Nathan Fue Porque David Había derramado Sangre En sus Muchas guerras No él Sino su hijo Salomón Construiría El templo Devastado Por el mensaje Del profeta David Fue Y se sentó Delante De Yahvé Enfrente Al arca De la alianza Que aún Estaba guardada En una tienda Portátil Aceptando La decisión De Dios Le pidió Una recompensa Por su Devota Lealtad A él Una seguridad Un signo Que sería Sin duda La casa De David La que Construiría Al templo Y sería Bendecida Para siempre Esa misma Noche Sentado Enfrente Del arca De la alianza Con la cual Moisés Se comunicaba Con el señor Recibió Un signo Divino Le fue Dado Un Tafnit Un modelo A escala Del futuro Templo Uno puede Encoger Los hombros Con la Veracidad Del cuento Por el hecho Que lo sucedido Esa noche Al rey David Y su Proyecto De templo Es el equivalente A la historia De la dimensión Desconocida Del rey Sumerio Gudea A quien Más De mil Años Atrás Le fuera También entregada Durante la visión De un sueño Una tablilla Con el plan Arquitectural Y un molde De ladrillo Para la construcción De un templo En Lagash Para el dios Ninurta Cuando llegó El fin De sus días El rey David Convocó A Jerusalén A todos Los líderes De Israel Incluyendo Los jefes Tribales Y comandantes Militares Los sacerdotes Y oficiales Reales Y les contó De la promesa De Yahweh Y a la vista De aquella multitud Puso En la mano De su hijo Salomón El Tafnid Del templo Y todas Sus partes Y salas El Tafnid Que recibió Del espíritu Había más Porque David También puso En manos De Salomón Todo lo que Yahweh Por su propia Mano Escribió Me ha dado Para la comprensión De los trabajos Del Tafnid Un set De instrucciones Escritas Divinamente Crónicas Uno Capítulo Veintiocho El término Hebreo Tafnid Es traducido En la Biblia Inglesa Del Rey Jaime Como modelo Pero en traducciones Más recientes Es mejorado A plano Lo que sugiere Que a David Le fue dado Alguna clase De diseño Arquitectural Pero la palabra Hebrea Para plano Es Tafnid Tafnid Por otra parte Deriva De la raíz Verbal Que significa Construir Elegir Erectar Así que Lo que A David Le fue dado Y que puso En manos De Salomón Fue Un modelo De construcción En palabras Actuales Un modelo A escala Hallazgos Arqueológicos A través Del antiguo Cercano Oriente De hecho Han desenterrado Modelos A escala De carruajes Carros Naves Talleres E incluso Santuarios Multiniveles Los libros Bíblicos De reyes Y crónicas Proveen Medidas Precisas Y claras Con claros Detalles Estructurales Del templo Y sus diseños Arquitectónicos Sus ejes Corren Este Oeste Convirtiéndolo En un templo Eterno Alineado A los Equinocios Consistiendo De tres Partes Adoptó Los planos De templos Sumerios Para el Frontis Ulán En hebreo Un gran Salón Central Jecal En hebreo Enraizado En el Sumerio Egal Gran Morada Y un Santa Santorum Para el Arca De la Alianza La sección Más Interna Era llamada El Vir El que Habla Porque Era por Medio Del Arca De la Alianza Que Dios Hablaba Con Moisés Como En los Sigurat Sumerios Los cuales Tradicionalmente Fueron Construidos Para Expresar El Concepto Base 60 Sexagesimal El Templo De Salomón También Adoptó El 60 En su Construcción La Sección Principal El Salón Tenía Unos 60 Codos 100 Pies De Largo 20 Codos De Ancho Y 120 60 Por Dos Codos De Altura El Santa Santorum Era De 20 Por 20 Codos Apenas Suficiente Para Guardar El Arca De La Alianza Con Su Par De Querubines Dorados En Su Tope Sus Salas Tocando Evidencia Textual E Investigación Arqueológica Indican Que El Arca Fue Colocada Precisamente En La Extraordinaria Roca En La Cual Abraham Estuvo Presto A Sacrificar A Su Hijo Isaac Su Designación Hebraica Eben Shatia Significa Piedra De La Fundación Y Las Leyendas Judías Sostienen Que Será Desde Ella Que El Mundo Será Recreado Hoy Día Está Cubierta Y Rodeada Por El Domo De La Roca Los lectores Pueden Encontrar Más Información Acerca De La Roca Sagrada Y Su Enigmática Cueva Y Pasajes Subterráneos Secretos En Las Expediciones De Las Crónicas Terrestres Aunque Estas No Eran Medidas Monumentales Comparadas Con Los Rascacielos Sigurats El Templo Cuando Fue Completo Era Verdaderamente Magnífico Era Además Como Ningún Otro Contemporáneo En Esa Parte Del Mundo No Fue Usado Hierro Ni Herramientas De Hierro Para Su Construcción Desde La Plata Forma Y Absolutamente Ninguna En Su Operatividad Todos Los Utensilios Eran De Cobre O Bronce Y El Edificio Fue Incrustado Interiormente Con Oro Incluso Los Clavos Que Sostenían Piezas Doradas Fueron Hechos También De Oro Las Cantidades De Oro Empleadas Solo Para El Santa Santorum Fueron 600 Talentos Un Talento Igual A A 34 Kilogramos Los Clavos 50 Shekels Un Shekel Aproximadamente 17 Gramos Fueron Enormes Tanto Que Salomón Arregló Que Barcos Especiales Trajeran Oro Desde Ofir Se Cree Que Estaba Al Sudeste En África La Biblia No Ofrece Explicación Ni Por La Prohibición Contra Emplear Cualquier Cosa De Hierro En El Sitio Ni Por La Incrustación De Todo El Interior Del Templo Con Oro Uno Solo Puede Especular Que El Hierro Fue Evitado Por Sus Propiedades Magnéticas Y El Oro Porque Es El Mejor Conductor Eléctrico Es Significante Que Las Únicas Otras Dos Instancias De Santuarios Tan Incrustado De Oro Están Al Otro Lado Del Mundo Uno Uno Es El Gran Templo En Cusco La Capital Inca Del Perú Donde El Gran Dios De Sudamérica Viracocha Fue Venerado Fue Llamado El Coricancha O Patio Dorado Por Su Santa Santorum Completamente Tapizado Con Oro El Otro Es En Pumapunco En Las Playas Del Lago Titicaca En Bolivia Cerca De Las Famosas Ruinas Tiwanaku Ahí Las Ruinas Consisten De Los Restos De Cuatro Construcciones De Piedra Estilo Cámara Cuyos Muros Pisos Y Techos Fueron Cortados Cada Uno De Un Solo Bloque De Piedra Colosal Los Cuatro Recintos Estaban Completamente Tapizados Por Dentro Con Placas Doradas Sostenidas En Su Sitio Por Clavos De Oro Describiendo Los Sitios Y Cómo Fueron Saqueados Por Los Españoles En Los Reinos Perdidos He Sugerido Que Pumapuncu Fue Erigido Para La Estadía De Anú Y Antú Cuando Visitaron La Tierra Alrededor Del 4000 AC De Acuerdo La Biblia Decenas De Miles De Obreros Fueron Necesitados Durante Siete Años Para La Inmensa Tarea Cuál Entonces Era El Propósito De Esta Casa Del Señor Cuando Todo Estuvo Listo Con Mucha Pompa Y Circunstancia El Arca De La Alianza Fue Llevada Por Sacerdotes Y Puesta En Santa Santorum Tan Pronto El Arca Fue Colocada En El Piso Y Fueron Abiertas Las Cortinas Que Separan El Santa Santorum Del Gran Salón La Casa Del Señor Se Llenó Con No Podían Estar De Pie Entonces Salomón Ofreció Una Oración De Gracias Diciendo Señor Que Has Escogido Morar En La Nube He Construido Para Ti Una Casa Majestuosa Un Lugar Donde Puedas Morar Por Siempre Aunque Los Mayores Cielos No Pueden Contenerte Puedes Escuchar Nuestras Súplicas Desde Tu Asiento En El Cielo Y Yahvé Apareció A Salomón Esa Noche Y Le Dijo He Escuchado Tu Oración He Escogido Este Sitio Para Mi Lugar De Culto Desde El Cielo Escucharé Las Oraciones De Mi Gente Y Perdonaré Sus Transgresiones Ahora Escogido Y Consagrado Esta Casa Para Que Mi Nombre Shen Permanezca En Ella Para Siempre Crónicas 2 Capítulo 6 Génesis 7 La Palabra Shen Aquí Y Anteriormente Como Los Versos De Apertura Del Capítulo 6 Del Génesis Se Traduce Comúnmente Por Nombre Tan Lejos Como En Mi Primer Libro El Duodécimo Planeta Es Sugerido Como Un Enlace Terrestre Con La Deidad Celestial Tanto Para Comunicar Como Para El Aterrizaje De Su Nave En El Templo No Había Estatua Alguna Ni Ídolos Ni Imagen Estalladas El Único Objeto Era La Reverenciada Arca De La Alianza Y Nada Había En El Arca Excepto El Par De Tablas Que Le Fueron Dadas A Moisés En Sinaí Diferente De Los Sigurads En Mesopotamia Desde El De En Lil En Nipur Hasta El De Marduk En Babilonia Este No Era Un Lugar De Residencia Para La Deidad Donde El Dios Viviera Comiera Durmiera Y Se Bañara Era Una Casa De Culto Un Sitio De Contacto Divino Era Un Templo Para La Divina Presencia Del Morador En Las Nubes Se Dice Dice Que Una Imagen Vale Por Mil Palabras Es Ciertamente Verdadero Cuando Hay Pocas Palabras Pertinentes Pero Muchas Relevantes Imágenes Fue Fue Por La Época En Que El Templo De Jerusalén Estuvo Completado Y Consagrado Al Morador En Las Nubes Que Un Cambio Notable En El Grifo Sagrado La Descripción De Lo Divino Tuvo Lugar Donde Tales Descripciones Son Comunes Y Permisibles Y En Su Tiempo Primero Y Más Importante En Asiria Mostraban Con Mucha Claridad Al Dios Achur Como Un Morador En Las Nubes A Toda Cara O Con Solo El Brazo Señalando Con Frecuencia Dibujado Sosteniendo Un Arco Una Representación Que Recuerda Una Historia De La Biblia El Arco En La Nube Que Era Un Signo Divino Tras Los Disturbios Del Diluvio Más O Menos Un Siglo Después Las Representaciones Asirias Introdujeron Una Nueva Variante En El Dios En Las Nubes Clasificada Como La Deidad En Un Dios Alado Mostraban Claramente Una Deidad Dentro Del Emblema Del Disco Alado Solo O Acompañado De La Tierra Siete Puntos Y La Luna Creciente Dado Que El Disco Alado Representaba A Nibiru Tenía Que Haber Una Deidad Llegando Con Nibiru Claramente Claramente Entonces Estos Estos Dibujos Implicaban Expectativas De La Cercana Llegada No Solo Del Planeta Sino De Sus Divinos Moradores Probablemente Liderados Por Anumismo Los Las Expectativas Mesián Mesiánicas Estaban Centradas En Dios Que Estaba Ahí En El Otro País Las Expectativas Relacionadas Con El Dios Es Que Retornara Y Reapareciera En Babilonia Las Expectativas Eran Mayormente Religiosas Un Renacimiento Mesiánico De Marduk A Través De Su Hijo Nabu Grandes Esfuerzos Debieron Ser Asumidos Alrededor De El 960 Así Las Sagradas Ceremonias Aquitú Con Su Renovado Enuma Elish Apropiando Para Marduk La Creación De La Tierra El Rediseño De Los Cielos El Sistema Solar Y La Generación Del Hombre Era Leído Públicamente La Llegada De Nabude De Su Santuario En Borsipa Al Sur De Babilonia Para Jugar Un Rol Crucial En Las Ceremonias Fue Parte Esencial Del Renacimiento Concordantemente Los Monarcas De Babilonia Que Reinaron Entre El 900 AC Y 730 AC Reanudaron El Empleo De Nombres Relacionados Con Marduk Y En Los Números Mayores Nombres Relacionados Con Nabu Los Cambios En Asiria Fueron Más Geopolíticos Los Historiadores Consideran Alrededor Del 960 AC Como El Comienzo Del Periodo Asirio Neo Imperial Además De Las Inscripciones En Monumentos Y Muros Palaciegos La Principal Fuente De Información Acerca De Asiria En Esos Días Son Los Anales De Sus Reyes En Los Cuales Grababan Los Que Hacían Año Tras Año A Juzgar Por Todo Aquello Su Principal Ocupación Era La Conquista Con Incomparable Ferocidad Sus Reyes Lanzaron Una Expedición Militar Tras Otra No Solo Para Tener Dominio Sobre Los Viejos Sumer Y Acadia Sino Además Contra Lo Que Ellos Consideraban Esencial Para El Retorno El Control De Los Sitios Espaciales Que Este Era El Propósito De Las Campañas Es Evidente No Solo Por Sus Blancos Sino Además Por Los Grandes Relieves En Piedra En Los Muros De Los Palacios Asirios Del Noveno Y Octavo Siglo AC Que Pueden Ser Vistos En Algunos De Los Principales Museos Del Mundo Igual Como Algunos Sellos Cilíndricos Muestran Al Rey Y Al Somo Sacerdote Acompañados Por Querubines Astronautas Anunaki Flanqueando El Árbol De La Vida Mientras Dan La Bienvenida Al Dios Del Disco Alado Una Llegada Divina Era Claramente Esperada Los Historiadores Vinculan Los Inicios De Este Período Neo Asirio Al Advenimiento De Una Dinastía Real En Asiria Cuando Tiglar Pileser II Ascindió Al Trono En Nínive El Patrón De Engrandecimiento Y Conquista Destrucción Y Anexión Exterior Fue Establecido Por El Hijo Del Rey Y Su Nieto Quienes Le Siguieron Como Reyes De Asiria Interesantemente Su Primero Objetivo Fue El Área Del Río Cabur Con Su Importante Centro Religioso Y Comercial Haran Sus Sucesores Comenzaron Desde Ahí Con Frecuencia Emplearon El Mismo Nombre De Un Rey Previamente Glorificado De Ahí Las Numeraciones 1 2 3 Etc Para Ellos Los Reyes Sucesivos Expandieron El Control De Asiria En Todas Direcciones Pero Con Especial Énfasis Sobre Las Ciudades Costeras Y Montañesas De Labán O sea Líbano Alrededor Del 860 AC Azul Banipal Segundo Que Usaba El Símbolo De Cruz En Su Pecho Alardeaba De Haber Capturado Las Ciudades Fenicias Costeras De Tiro Sidón Y Gebal Baeblos Y Ascender La Montaña De Cedros Con Su Lugar Sagrado El Más Antiguo Sitio De Aterrizaje De Los Anunnaki Su Hijo Y Su 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 Chalmaneser Tercero Documentó La Erección Ahí De Una Estela Conmemorativa Llamando Al Lugar Bit Y Dini El Nombre Literalmente Significaba El Lugar Edén Y Fue Conocido Por Ese Nombre Por Los Profetas Bíblicos El Profeta Ezequiel Fustigó Al Rey De Tiro Por Considerarse A sí Mismo Un Dios Porque Había Ido A Ese Sagrado Lugar Y Movido Entre Sus Abrazadoras Piedras Y El Profeta Amos Lo Puso En Lista Cuando Habló Del Venidero Día Del Señor Como Era Esperar Los Asirios Entonces Cambiaron Su Atención Hacia El Otro Sitio Espacial Después De La Muerte De Salomón Su Reino Fue Dividido Por Herederos Contenientes En Judá Con Jerusalén Como Capital En El Sur E Israel Y Sus Diez Tribus En El Norte En Su Momento El Escrito Mejor Conocido El Obelisco Negro Shalman Eser III Documento El Recibo Del Tributo Del Rey Israelí Yehú Y En Una Escena Dominada Por El Emblema De Nibirú El Disco Alado Hay Una Gráfica Poniéndose De Rodillas En Obediencia Tanto La Biblia Como Los Anales Asirios Documentaron La Subsecuente Invasión De Israel Por Tiglad Bileser III Años 744 A 727 AC La Separación De Sus Mejoras Provincias Y El Exilio Parcial De Sus Líderes Entonces En El 722 AC Su Hijo Chelman Eser V Invadió Lo Que Quedaba De Israel Exilió A Toda Su Gente Y Los Reemplazó Con Extranjeros Las Diez Tribus Se Fueron Y Sus Paraderos Permanecieron Como Un Misterio Duradero ¿Por Qué Y Cómo A Su Retorno De Israel Chalmaneser Fue Castigado Y Abruptamente Reemplazado En El Trono Por Otro Hijo De Tiglad Piliser Es También Un Misterio Sin Resolver Habiendo Ya Capturado El Sitio De Aterrizaje Los Asirios Estaban Ahora A las Puertas Del Premio Grande Jerusalén Pero Nuevamente Resistieron El Asalto Final La Biblia Lo Explica Atribuyéndolo Todo A la Voluntad De Yahvé Un Examen De Los Documentos Asirios Sugiere Que El Qué Y Cuándo Ellos Hicieron En Israel Estaba Sincronizado Con El Qué Y Cuándo Ellos Hicieron Con Babilonia Y Marduk Después De La Captura Del Sitio Espacial En El Líbano Pero Antes De Emprender Las Campañas Contra Jerusalén Los Asirios Dieron Un Paso Sin Precedentes Para La Reconciliación Con Marduk En El 729 AC Tiglat Pileser III Entró A Babilonia Fue A Su Precinto Sagrado Y Tomó La Manos De Marduk Fue Un Gesto Con Significancia Religiosa Y Diplomática Los Sacerdotes De Marduk Aprobaron La Reconciliación Invitando A Tiglat Pileser A Compartir El Alimento Sacramental Del Dios En Seguida De Aquello El Hijo De Tiglat Pileser Sargón II Marchó Hacia El Sur En Las Áreas Del Viejo Sumer Y Acadia Y Después De Tomar Nipur Volvió A Entrar En Babilonia En El Año 710 Hace Él Como Su Padre Tomaron Las Manos De Marduk Durante Las Ceremonias De Año Nuevo La Tarea De Capturar El Restante Cito Espacial Recayó En El Sucesor De Sargón Senachirip El Asalto A Jerusalén En El Año 704 Hace En Tiempos Del Rey Hesekiah Se Haya Ampliamente Documentado Tanto En Los Anales De Senachirip Como En La Biblia Pero Mientras Senachirip En Sus Inscripciones Habla 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 La Exitosa Toma De Las Ciudades Provinciales De Judá La Biblia Provee Una Historia Detallada Del Sitio De Jerusalén Por Un Poderoso Ejército Asirio Que Fue Milagrosamente Eliminado Por La Voluntad De Yahvé Encerrado Jerusalén Y Entrampado Su Pueblo Los Asirios Se Ocuparon De La Guerra Psicológica Gritando Palabras Descorazonadoras A Los Defensores En Los Muros De La Ciudad Terminando Con La Vilificación De Yahvé El Choqueado Rey Jesequía Rasgó Sus Vestiduras En Luto Y Rezó En El Templo A Yahvé El Dios De Israel Que Descansa En Los Querubines El Dios Único Sobre Todas Las Naciones Por Ayuda En Respuesta El Profeta Isaías Le Hizo Llegar El Oráculo De Dios El Rey Asirio Jamás Entraría En La Ciudad Volvería Fracasado A Casa Y Allá Sería Asesinado Aquella Misma Noche Salió El Ángel De Yahvé E Hirió En El Campamento Asirio A 185 Mil Hombres A La Hora De Despertarse Por La Mañana No Había Más Que Cadáveres Senaquerid Rey De Asiria Partió Y Volviéndose Se Se Quedó En Nínive Dos Reyes Capítulo 19 Versículos Del 35 Al 36 Para Estar Seguros Que El Lector Comprende Que Que La Profecía Se Hijo Realidad Continúa La Narrativa Bíblica Se Abren Comillas Y Senacherid Se Fue Y Volvió A Nínive Y Aquí Que Estaba Reverenciando A su Dios En Su Templo Cuando Adramelech Y Shareser Lo Mataron Con Espada Y Huyeron A la Tierra De Ararat Su Hijo Esar Hadon Fue Coronado Rey En Su Lugar Se Cierran Comillas La Postdata Bíblica Es Un Documento Sorprendentemente Informado Senacherid Fue Desierto Asesinado Por Sus Propios Hijos En El 681 AC Por Segunda Vez Los Reyes Asirios Que Habían Atacado Israel O Judá Murieron Tan Pronto Regresaron Mientras La Profecía La Predicción De La Que Va A Suceder Es Intrínsecamente Lo Que Se Espera De Un Profeta Los Profetas De La Biblia Hebrea Fueron Más Que Eso Desde El Inicio Como Profeta No Era Un Mago O Un Hechicero Un Encantador Un Vidente De Espíritus Un Cuenta Fortunas O Alguien Que Conjure A Los Muertos Una Bastante Exhaustiva Lista De La Variedad De Cuenta Fortunas De Las Naciones Circundantes Su Misión Como Navid Hombre Que Habla Era Transmitir A Los Reyes Y El Pueblo Las Propias Palabras De Yahvé Y Como La Oración De Hesequía Lo Deja Claro Mientras Los Higos De Israel Fueron Su Pueblo Escogido Él Era El Dios Único Sobre Todas Las Naciones La Biblia Habla De Los Profetas Desde Moisés En Adelante Pesró Solo 15 De Ellos Tienen Su Propio Libro En La Biblia Incluyen Los Tres Mayores Isaías Jeremías Y Ezequiel Y Doce Menores Su Periodo Profético Comenzó Con Amos En Judá Cerca Del 760 AC Y O Seas En Israel 750 AC Y Terminó Con Malaquías Alrededor Del 450 AC Mientras Las Expectativas Del Retorno Tomaban Forma Los Acontecimientos Geopolíticos Religiosos Y Cotidianos Se Combinaron Para Servir Como Base A La Profecía Bíblica Los Profetas Bíblicos Sirvieron Como Guardianes De La Fe Y Fueron La Brújula Ética Y Moral De Sus Propios Reyes Y El Pueblo También Fueron Observadores Y Predictores Del Ruedo Mundial Por Poseer Un Increíble Conocimiento Exacto De Lo Que Sucedía En Tierras Lejanas O Las Intrigas De La Corte En Capitales Extranjeras De Cuales Dioses Eran Venerados Donde Además De un Sorprendente Conocimiento De Historia Geografía Rutas Comerciales Y Campañas Militares Entonces Ellos Combinaban Tal Conciencia Del Presente Con El Conocimiento Del Pasado Para Predecir El Futuro Para Los Profetas Hebreos Yahweh No Era Solo El 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 Dios Supremo Y No Solo Dios De Los Dioses El Elohim Sino Un Dios Universal De Todas Las Naciones De Toda La Tierra Del Universo Aunque Su Morada Estaba En El Cielo De Los Cielos El Cuidaba Su Creación La Tierra Y Su Gente Todo Lo Que Sucedía Era Por Su Voluntad Y Su Voluntad Era Transmitida Por Emisarios Fueran Ángeles Un Rey O Una Nación Adoptando La Distinción Sumeria Entre El Predeterminado Destino Y El Libre Albedrío Los Profetas Creían Que El Futuro Podía Ser Predicho Porque Todo Estaba Preplaneado Aunque En el Camino Sin embargo Las Cosas Podían Cambiar Asiria Por Ejemplo Fue Llamada A veces El Camino De La Ira De Dios Con El Cual Otras Eran Castigadas Pero Cuando Escollo Actuar De Manera Innecesariamente Brutal O Fuera De Límites Asiria Misma Fue A su Turno Sujeta Los Profetas Parecían Estar Entregando Mensajes De Dos Pistas No Solo Considerando Los Sucesos Presentes Sino También Respecto Del Futuro Isaías Por Ejemplo Profetizó Que La Humanidad Esperaría Un Día De La Ira Cuando Todas Las Naciones Israel Incluida Será Juzgada Y Castigada Tanto Como Mirar Hacia Adelante A Un Tiempo Idílico Cuando El Lobo Habitará Junto Al Cordero Los Hombres Fundirán Sus Espadas Para Ser Instrumentos De Labranza Y Sion Será Una Luz Sobre Las Naciones La Contradicción La Contradicción De Académicos Bíblicos Y Teólogos Pero Un Examen Más Cercano De Las Palabras Del Profeta Nos Llevan A Un Hallazgo Sorprendente El Día Del Juicio Fue Hablado Como El Día Del Señor El Tiempo Mesiánico Era Esperado Al Fin De Los Días Y Los Dos No Eran Ni Sinónimos Ni Predecían Eventos Concurrentes Eran Dos Sucesos Diferentes A Ocurrir En Épocas Diferentes Uno El Día Del Señor El Día Del Juicio Divino Era Algo Por Suceder El Otro Conducente A Una Era Benevolente Era Algo Por Venir Alguna Vez En El Futuro Fueron Las Palabras Dichas En Jerusalén Un Eco De Los Debates En Nínive Y Babilonia En Relación A Cual Ciclo De Tiempo Aplica El Futuro De Dioses Y Hombres El Tiempo Divino Orbital De Nibiru O El Zodiacal Tiempo Celestial Sin duda Como El Siglo VIII AC Estaba Terminando Estaba Claro En Las Tres Capitales Que Los Dos Siglos De Tiempo No Eran Idénticos Y En Jerusalén Hablando Del Día Del Señor Por Venir Los Profetas Bíblicos De Hecho Hablaban Del Retorno De Nibiru Al Traducir En El Capítulo De Apertura Del Génesis Una Versión Abreviada De La Epopeya De La Creación Sumeria La Biblia Reconoció La Existencia De Nibiru Y Su Retorno Periódico A La Vecindad De La Tierra Y La Trató Como Otra En Este Caso Celestial Manifestación De Yahvé Como Dios Universal Los Salmos Y El Libro De Job Hablaron Del Señor Celestial No Visto Que En Las Alturas Del Cielo Recordaron Esta Primera Aparición Del Señor Celestial Cuando Colisionó Con Tiamat Llamado En La Biblia Tejón Y Apodado Rahab O Rabab La Altanera La Castigó Creó Los Cielos Y El Brazalete Repojado O Sea El Cinturón De Asteroides Y Suspendió La Tierra En El Vacío También Recordaban El Tiempo En Que Ese Señor Celestial Causó El Diluvio La Llegada De Nibiru Y La Colisión Celeste Conducente A La Gran Órbita De Nibiru Fue Celebrada En El Majestuoso Salmo 19 Los Cielos Cuentan La Gloria De Dios La Hora De Sus Manos Anuncio El Firmamento Cinturón De Asteroides El Día Al Día Comunica El Mensaje Y La Noche A La Noche Transmite La Noticia No Es Un Mensaje No Hay Palabras Ni Su Voz Se Puede Oír Más 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 Toda La Tierra Se Adivinan Los Rasgos Y Sus Giros Hasta El Confin Del Mundo En El Mar Levantó Para El Sol Una Tienda Y Él Como Un Esposo Que Sale De Su Tálamo Se Recrea Cual Atleta Corriendo Su Carrera A Un Extremo Del Cielo Es Su Salida Y Su Órbita Llega Al Otro Extremo Sin Que Haya Nada Que A Su Artor Escape Fue El Acercamiento Del Señor Celestial En La Época Del Diluvio Lo Que Se Tenía En Cuenta Como Presagio De Lo Que Ocurriría La Siguiente Vez Que El Señor Celeste Vuelva Salmos 77.6 Del 17 Al 19 Pienso En Los Días De Antaño De Los Años Antiguos Vieron Te Oh Dios Las Aguas Las Aguas Se Vieron Y Temblaron También Se Estremecieron Los Abismos Las Nubes Derramaron Sus Aguas Su Voz Tronaron Los Nublados También Cruzaban Tus Aetas Voz De Tu Trueno Entorbellino Tus Relámpagos Alombraban El Orbe La Tierra Se Estremecía Y Retemblaba Los Profetas Consideraron Estos Fenómenos Anteriores Como Una Guía Para Esperarlo Venidero Esperaban Que El Día Del Señor Para Citar Al Profeta Joel Fuese Un Día En Que La Tierra Será Agitada El Sol Y La Luna Se Oscurecerán Y Las Estrellas Retendrán Su brillo Un Día Que Es Grande Y Terrorifico Los Profetas Llevaron A Israel Todas Las Naciones Las Palabras De Yaved Durante Un Periodo De Cerca De Tres Siglos El Primero De Los Quince Profetas Literarios Fue Amos Comenzó Como El Que Habla Por Dios Nabib Cerca Del 760 AC Sus Profecías Cubrieron Tres Periodos O Fases Predijo Los Asaltos Asirios Del Futuro Cercano Un Venidero Día Del Juicio Y Un Tiempo Final De Paz Y Plenitud Hablando del Nombre Del Señor Yahvé Que Revela Sus Secretos A Los Profetas Describió El Día Del Señor Como Un Día En Que El Sol Se Pondrá A Mediodía Y La Tierra Se Oscurecerá En La Mitad Del Día Dirigiéndose Aquellos Que Veneran Los Planetas Y Estrellas De Sus Dioses Comparó El Venidero Día Con Los Sucesos Del Diluvio Cuando El Día Se Hizo Noche Y Las Aguas De Los Mares Fueron Vertidas En La Tierra Y Advirtió A Tales Adoradores Con Una Pregunta Retórica Amos 5.18 Dice Hay de los que ansían el día de Yahvé ¿Qué crees que es ese día de Yahvé? Es tinieblas Que no luz Medio siglo después el profeta Isaías vinculó las profecías del día del Señor a un lugar geográfico específico al monte del día señalado el sitio de las laderas del norte y tuvo esto que decir al rey que se había autocolocado allí Se abren comillas Contempla el día del Señor llegó con furia e ira sin piedad para dejar la tierra desolada y destruir a sus pecadores se cierran comillas Además comparó lo que está por suceder con el diluvio recordando la época cuando el Señor vino como una tormenta destructora de poderosas olas Y describió Isaías 13.10 al 13 El día venidero como un acontecimiento celeste que afectará a la tierra Y dice Cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya Esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz de la luna Por eso haré temblar los cielos y se removerá la tierra de su sitio En el arrebato de Yavet Sebaot En el día de su ira hirviente Lo más notable en esta profecía es la identificación del día del Señor como el tiempo en que el Señor de los ejércitos El celestial, el Señor planetario estará cruzando Este es el mismo lenguaje empleado en el Enuma Elish Cuando describe como el invasor que combatió a Tiamat llegó a ser llamado Nibiru Del cruce será su nombre Siguiendo a Isaías, el profeta Oseas también previó el día del Señor como un día en que el cielo y la tierra responderán uno al otro Un día de fenómenos celestiales resonando en la tierra En la medida que continuamos examinando las profecías de forma cronológica Encontramos que en el siglo séptimo AC Los pronunciamientos proféticos se hicieron más urgentes y más explícitos El día del Señor será un día de juicio sobre todas las naciones, incluido Israel Pero principalmente sobre Asiria, por lo que ha hecho Y sobre Babilonia, por lo que hará Y el Dios está acercándose Está cerca Cercano está el gran día de Yahvé Cercano a toda prisa viene Amargo el ruido del día de Yahvé Dará gritos entonces hasta el bravo Día de ira, el día aquel Día de angustia y de aprieto Día de devastación y desolación Día de tinieblas y de oscuridad Día de nublado y densa niebla Sofonías, capítulo primero, del catorce al quince Justo antes del seiscientos AC El profeta Habacud Rezó al Dios que vendrá en los años cercanos Y mostrará piedad a pesar de su ira Habacud describió al esperado Señor Celeste como un planeta radiante La misma forma como Nibiru era descrito en Sumer y Acadia Aparecerá, dijo el profeta, de los cielos del sur El Señor vendrá del sur Cubiertos serán los cielos con su halo Su esplendor llena la tierra Sus rayos brillantes fuertes desde donde su poder se oculta Delante de él marcha la peste Sale la fiebre tras sus pasos Se planta para medir la tierra Es visto Y las naciones tiemblan Habacud, capítulo tres, del tres al seis La urgencia de las profecías aumentó al comenzar el siglo sexto AC El día del Señor está a la mano Anunciaba el profeta Joel El día del Señor está cerca Declaraba el profeta Obadiah Cerca del quinientos setenta AC El profeta Ezequiel recibió el siguiente mensaje divino Ezequiel, capítulo treinta Del dos al tres Hijo de hombre Profetiza y di Así dice el Señor Yahvé Gemit Ah, el día aquel Porque está cercano el día Está cercano el día de Yahvé Día cargado de nubarrones La hora de las naciones será Ezequiel estaba entonces lejos de Jerusalén Habiendo sido exiliado Junto a otros líderes de Judá Por el rey babilonio Nabucodonosor El terreno de exilio Donde las profecías de Ezequiel Y la famosa visión del carro celestial Tuvieron lugar Fue en los bancos del río Cabur En la región de Harán El sitio no fue al azar Porque la concluyente saga del día del Señor Y de Asiria y de Babilonia Tenía que terminarse Donde comenzó el viaje de Abraham Así se concluye esta serie número 9 Del audiolibro titulado El fin de los días Paz para todos Nosotros nos reencontraremos En una próxima oportunidad Para dar seguimiento A estos interesantes audiolibros Y esas cosillas curiosas Hasta pronto amigos Sean felices